Así, 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 de filipo para vos, para vos Así, para vos Johnny, querido Johnny, Johnny Merlo lo vio nacer a Néstor Ortigosa Un pibe de barrio, no tenía un mango, tenía corazón De zapatillas izquierdas, porque no había derechas Pero había ganas de seguir peleando en este mundo hostil Era vendedor ambulante, la vida lo analizaba Y entre cada patada, en los potreros empezó a ganar Johnny, querido, tenés aguante Pateas penales, como un animal Johnny, querido, guapo y de frente Vas a jugar en la selección del Paraguay Tiene tendencia a engordar, yo te diría cuídate Suprimiendo postres, tortas, helados y algún lemon pie En el micro naranja, cargas a toda la fría Encherá tan linda, cuanta alegría es de por vida Si como el huerto hablas, dice tu amigo el narigón Que la mami se vaya solito, solito a jugar al frontón Johnny, querido, tenés aguante Pateas penales, como un animal Johnny, querido, guapo y de frente Vas a jugar en la selección del Paraguay Johnny, querido, tenés aguante Pateas penales, como un animal Johnny, querido, guapo y de frente Vas a jugar en la selección del Paraguay Pateas penales, como un animal